saludos mis amigos bienvenidos nuevamente a mi canal ya muchos me conocen pero para los que no soy julio y esto es el canal tu cuarentón ochentero comenzamos estás viendo este tu canal el cuarentón ochentero bueno amigos en esta ocasión estaré reseñando el último de los tres robots de la saga de los más sin el más sin kaiser vamos con su historia como hoy y no a bien bien mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Massing Kaiser fue introducido por Van Presto en su aparición en Super Robot Wars Alpha, juego para el Sega Saturn y Sony Playstation, y contó con la aprobación del autor del Massinger original, Gonagai. La idea era proveer a Koji Kabuto de una máquina avanzada para las etapas finales del juego. Van Presto se puso en contacto con Gonagai para promover la idea de la nueva unidad, y este último estuvo de acuerdo en proveerla. El nuevo Massinger fue tan exitoso que Gonagai decidió crear una nueva serie animada. En Super Robot Wars Final, Massing Kaiser es el Massinger Z al evolucionar gracias a los rayos Getter. Hay que especificar que el origen de este robot se debe a la tecnología usada en el Shin Getter Robot, que a su vez reutilizó la tecnología que fue usada en la creación del Sci-Buster. Contempla como iludido tu oscuridad, rayos fotónicos! Esta es la aparición del Massing Kaiser en Super Robot Wars Alpha. En la continuación Alpha, Massing Kaiser es el Massinger original, precediendo al Massinger Z y al Gran Massa. No obstante, Yusou Kabuto pensaba que era demasiado poderoso, y que resultaba peligroso permitir su uso, de modo que lo encerró en un hangar. Aunque esta área lo mantiene aislado y a salvo, la máquina cautiva rugía y se enfurecía como bestián jaulado. Massing Kaiser fue finalmente activado por Koji durante una crisis, mientras Massinger Z recibía reparaciones exhaustivas. Las fuerzas Mickenenses atacaron el Instituto Fotoacómico con múltiples copias del Gran Massinger producidas en Massa. En esta versión, Massing Kaiser opera en tres modos distintos. Por el símbolo cambiante, la joya del pecho. El modo demonio es aquel en el cual el Kaiser Piler no está instalado y Massing Kaiser se mueve por voluntad propia. Y esta mis amigos, es la ova de siete episodios. Massing Kaiser es la creación definitiva del Doctor Yeusou Kabuto, quien es el genio que creó a Massinger Z y diseñó al Gran Massinger. Koji descubre al Massing Kaiser completamente por accidente. Cuando el Massinger Z sufre daños severos en batalla, el Piler activa un protocolo automático y vuela a un hangar oculto tras una cascada. Allí Koji ve un mensaje holográfico y deja por su abuelo, hablándole de Massing Kaiser y llevándolo hasta él. A partir de este punto, Koji usará el Massing Kaiser para combatir los ejércitos de las bestias mecánicas comandadas por el Doctor Hell. Y posteriormente, a las bestias guerreras de Mikene, lideradas por el Gran General Oscuro. En esta ova, se sigue a la serie y el profesor Yumi alega que ha hecho mejoras a la aleación de Massing Kaiser, cuya potencia describió como ilimitada. Después de esta ova, todas las figuras de acción fueron cambiadas. Todo el modelo original del Super Robot Award Alpha fue cambiado a lo que conocemos hoy de Massing Kaiser en todos los modelos de Bandai y Model Kits. Espero coleccionistas que hayan disfrutado tanto esta serie como yo. En breve seguimos con el otro Massing Kaiser, el SKL o el Massing Kaiser Skol. Massing Kaiser SKL, oa japonés creada por un spin-off de Massing Kaiser, que era a su vez un spin-off de Massinger Z. El primer episodio fue lanzado el 28 de enero del 2011 y fue proyectado por primera vez el 27 de noviembre del 2010. También cuenta con una adaptación a la novela publicada por la revista Dankei Hobby Media Wars, una adaptación al manga publicado en la revista de teléfonos móvil Chu Tu Comic Genki. Al igual que el Shin Massinger Chouken Hen, aparecen en personajes y referencias a las obras de Gonagai. Antes de los acontecimientos del anime, las tres facciones, el ejército de Garan, ejército de Kiba y el ejército Aira, tienen una batalla por el dominio de las islas mecánicas. La isla básicamente es una cárcel aislada completamente del mundo. Para asegurar la total cuarentena, se formó una cortina de gravedad en la isla. Solo las máquinas creadas por el gobierno de la OSM en todo el mundo son capaces de entrar a la isla. La isla también contiene una gran cantidad de recursos, permitiendo que las tres fracciones creen un suministro casi ilimitado de robos gigantes para sus respectivos ejércitos. Esta obra en lo personal, para mí es muy oscura, solamente me gusta la figura de acción. Dejen sus comentarios que opinan de lo mismo. Y ahora vamos con la muestra de juguetes, espero les guste. Bueno mis amigos, empezando por este, el Massing Kaiser de Super Robot Wars Alpha Jumbo del 2007. Este es de Taiwan sin licencia. ¿Qué opinan de esta belleza? Este fue el primero, que salió en ese tamaño, pero obviamente no registrado por Gonagai. Seguido por aquí, del pequeño, marca Eugene, del 1999. Este también es adaptado a Super Robot Wars Alpha. Y seguido por aquí, con la versión Aoshima. Esta es Comic Version, el cuerpo blanco. Viene una en cuerpo, este color metal. Ese trae un Koji. Este es Dicass. Super pesado. Y hermoso también. Y seguido por aquí, con el Massing Kaiser de Evolution Toy, del 2016. Una belleza. Déjenme saber qué opinan de ellos muchachos. Y seguimos con el Massing Kaiser Perfect Version de Eugene. Miren lo completo ahí. Del 2002. Este es plástico, pero es bien parecido al de Aoshima. Y ya mismo lo mostraré en detalle. Ahí tienen sus accesorios. Que son bien parecidos a los Chima. Mirenlo aquí en detalle. Todas las piezas que trae. Dos espadas. Otro aspe de pecho. Y varias manos intercambiables. Y aquí su Scrander. Y aquí lo tienen mis amigos. Y montarles Scrander. Para que lo vean en detalle. Si miran el Aoshima al final. Es prácticamente una copia de este mismo. Lo único que este es plástico completamente. Está hermoso también. Tiene un parecido bastante al cuerpo del 36 centímetros. El grande. Déjenme saber su opinión de todo esto, amigos. Y seguimos por aquí. Con el Mazin Kaisel SKL. Del 2010. Bandai. Este es Super Robot Chogokin. Este es más pequeño que los de Solo Chogokin originales. Hasta ahora este es el único que tengo. De este estilo de Mazin Kaisel. Creo que el Xochokin tiró uno recientemente. Del tamaño de los regulares. No lo he adquirido todavía. Pero este también es una belleza. Los accesorios, sus pistolas, la capa. Muchos de ustedes imagino que ya lo tienen. Lleva tiempo en el mercado, ¿verdad? Pero es ahora mismo un poquito raro de conseguirlo. Vamos a verlo interiormente. Y aquí tenemos la capa. La parte de frente de la capa. Y aquí la figura. Una lástima que esta figura no haya salido por lo menos en 12 pulgadas. O Jumbo. Que sería una belleza también. Se la muestro fuera del blister. Y aquí la tienen mis amigos. Fuera de su blister. Una figura impecable. Si hubiera salido en 12 pulgadas. O Jumbo como la otra. Sería perfecto. Y en la capa. La cual se puede desplegar. También tiene. Como la agilidad de pelea en la capa. Y este relieve que le hicieron. Para que parezca movimiento. Una chulada. Déjenme saber qué opinan de esto. Y aquí tenemos a sus hermanos, los grandes. ¡Gracias! 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 Haya sido de su agrado. Para mí los Mazing Kaisers son mis favoritos. Con él cerramos la saga de los Mazingers. Y recuerda. Si te gusta este canal. Suscríbete. Dale like a la página. Y compártela. Seguimos creciendo. ¡Gracias! Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a mi canal. Bueno amigos. Como ya les comenté. En Puerto Rico. Oficialmente ya son las navidades. Pero no hay navidades sin una buena sangría. Si te gustó este contenido. No te olvides de darle like. Activar la campana de notificaciones. Y compartirlo. Hasta la próxima.